No tenéis ni una prueba para demostrar algo así, porque es mentira. En torno a la separación de la conductora Adamari López y el coreógrafo español Tony Costa, se han dado a conocer una serie de rumores que ahora el español busca terminar sí o sí. Tony busca ponerle punto final a todas estas historias inventadas, pero siempre teniendo en cuenta que debe proteger la estabilidad emocional de su familia, principalmente por su pequeña hija, Alaya. Pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas. El experto en danza fue cuestionado por Javier Seriani, conductor del programa Chismeno Light, donde finalmente Tony rompió el silencio y habló acerca de su situación sentimental, además la forma en la que se ha abordado su muy, muy mediática separación. Primero que nada, Tony quiso descartar que su separación con Adamari se diera por alguna infidelidad, pero él dejó bastante claro que, en su caso, todavía tiene la posibilidad de reconciliarse. Nosotros no tenemos que decir absolutamente nada porque todo es mentira y ahí está. Tony también abundó acerca de la forma en la que los medios de comunicación están hablando de su separación, pero aún así reafirmó que él todavía ve la posibilidad de recuperar esa relación que duró más de 10 años. Ha habido una separación que no es ni la primera ni la última y trabajamos en ello. Tony quiso dar a entender que, como cualquier pareja, ellos han tenido sus altas y sus muy, muy bajas, pero que al final el tiempo es el que dirá que es lo mejor para cada uno, que si ellos tienen que estar juntos, lo estarán. Y si no, pues no. Por si fuera poco, Tony también habló de la posibilidad de concretar la boda, de la cual hablaron a inicios de este año. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando diga adiós, nos casaremos, si tiene que ser así. Como era de esperarse, Javier Seriani también le preguntó a Tony acerca de todo lo que se ha dicho en medios de comunicación, acerca de sus preferencias. Acerca de esto, claramente podemos ver que a Tony no le agrada demasiado este tema, pero aún así, con toda la amabilidad, él respondió. Todo lo que se dice es mentira. No tenéis ni una prueba para demostrar algo así. El coreógrafo comentó que lo que en realidad a él le preocupa es cómo está manejando esta situación, pero los medios de comunicación, ya que a la única a la que le hacen mal es a Alaya. ¿Tú crees que ella no puede entrar a internet y ver todo lo que se dice de sus padres? ¡Claro que sí! Por esto, Tony pidió respeto para él, para Adamari y para su hija. Pero bueno, es normal que la gente tache, no pasa nada. Yo sigo a la mía, que lo que importa es lo que piense mi familia y la gente que me quiere de mí. Esta es la primera vez que vemos que Tony Costa está tan accesible y tan abierto para hablar de su separación. Una noticia que de hecho fue confirmada por él y por Adamari López, a través de redes sociales y medios de comunicación. A finales del mes de mayo, Adamari López, en el programa que conduce en Telemundo Hoy Día, al borde del llanto habló de una de las decisiones más importantes de su vida. Una decisión que llega justo en el momento, que ella está teniendo un proceso para poder recuperar su figura, afirmando que ella se estaba separando de Tony porque buscaba tener una vida más saludable. Por supuesto que esto también se le cuestionó a Tony. ¿Qué es lo que el bailarín está haciendo en la vida de Adamari que no es saludable? Sobre esto el corógrafo afirmó que eso mejor se lo preguntarán a Adamari, ya que ella fue lo que lo dijo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.